Si alguien tiene deseos, señores, de venir aquí y que se sienta emocionado y compartir conmigo la nación, yo me voy a sentir muy feliz. Espero que dentro del espectáculo de mi hija, de Chihuahua, me dan de emoción. ¿Cómo fue? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme el azul, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial, rey con mi vida de inquietud. ¿Cómo dice? A ver. Fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia. No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Está muy afinadito todo, ¿eh? Eso es maravilloso. Abre unas palmas. Estamos en 450, qué buen te cantar hoy. Fueron tus ojos o tu boca. Fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia. Un gran cierre. ¡Claro! Fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia. ¡Fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia! Me llamo a ti